Me equivoqué ahí, es que no sé tanto inglés, Fortnite ¿qué pasó? ¡Fútbol! ¡Chicos! El día de hoy En colaboración con Epic Games Vamos a estar jugando un mini mapa Que tiene como demasiados mini mapas Dentro del mini mapa Es una joyita, es una locura Me encanta, de verdad Recuerden que este video es posible gracias a Epic Games Muchas gracias chicos por eso No olviden de dejar su me gusta, los que estén viendo en directo Y suscríbanse a los que falten, recuerden que haganme en un comentario su ID para poderlos agregar y jugar estos mapas con ustedes Hermanitos, venga, comenzamos con el video Ahí está, ahí está, ahí está, es que perdimos, creo, a ver qué dice Aguáquense, 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 aguáquense Ahí arriba dice, arriba dice, no es que está en inglés Totalmente, vamos a decirlo lo más rápido que pueda Yo creo que todos ahora en inglés, todos ahora en inglés, no mientan Madre, venga, venga Fall down to the bottom No, no, no Oh my God, ah, no, no, sí, 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 puede tocar el pie eso, nada más, caer más rápido, caer más rápido, caer más rápido Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Ahí está, ahí está, ahí está Ok, dice, Harpoon Flopper Agarremos un Flopper, agarremos un Flopper, agarremos un Flopper Let's go, let's go, let's go, lo logré yo Ah, son varios Oh, creo que se pone a agarrar varios Espera, Flopper es el normal naranja, ¿no? Ok, good, creo que lo hicimos Y está bien raro el mapa, eh Me gusta, me gusta, me gusta Es como muy rápido de volar, tienes que ver qué pasa Eh, run through and avoid that Ok, que evitemos esta ¿Qué? Podemos perder, ya vi a Dre perder Ya vi a todos perder Ok, eliminé a un jugador, eliminé a un jugador Oh, eliminé a uno Oh, let's go Ja, ja, snipers son mi favorito Ok, siguiente juego Usa las bombas para... ok, para subir No, nunca había usado esto bien Es como doble brinco nada más Ok, lo logré, lo logré, lo logré Let's go, let's go Ah, que construían para evitar la lava, evitar la lava ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquién sobrevivió? Ah, no me dejó de evitar, ahí está, yo sobreviví Ah, no El Kodek nada más sobrevive todo No No No, 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 no Eh, flame knock over the wall ¿Cuál es? ¿Cómo? Oh my god, oh No Tenías que dispararle a la pared Para como moverte más rápido Rayos No No Debueno que no nos devuelve al principio, eh Está bien fregón este mapa Ven, Lilian Ven, ven Ah, voy, voy, voy Jump Ah, que te subas en el UFO ¿Cómo es eso? Esto Oh, ok, ok Oh, good Oye, qué chido, nunca había visto figuritas así Qué bonito mapa Oh Oh, ya entré Ya entré, ya entré, ya entré No lo haré, let's go, let's go No ¿Qué? ¿No pudieron? No El Kodek nada más no se permitió para burlar, ¿cierto? No, es cierto ¡Eres un monstruo! Ah, no se muevan de la plataforma, no se muevan de la plataforma No Y se movió No Oh, what? Ah, todo esto era la plataforma Ya entendí, yo pensé que nada más los cuadritos de alto Creo que tienen que tu cuerpo Nadie ganó Ajá, tienes tu cuerpo más Ah Ah Eliminar las zonas de daño Esquívalas, perdón Esquívalas, perdón Oh, my God Oh, no What? Ese estaba bien chido, pero no alcancé a verlas Eh, yo nunca lo había jugado, eh Lo estamos jugando todos por primera vez Fuera broma Claro No me crean, Drey No Esquívan esto, esquívan esto, esquívan esto No, me van a empujar Ah No Lilian ganó, no es cierto No Back to the platform A ver What? No entendí, no entendí Ok, que nos delicemos En el paraguas hasta la plataforma Ay, bueno, no vi ese color, no vi ese color No No Caíste ahí What? No Donde no tenías que caer Bro, ¿cómo quitamos esa pelota de ahí? Pero esa pelota es mala ¿Qué? Escapa del pit ¿Cómo? Oh, ya vi Voy llegando Voy llegando Ay, no What? ¿Cómo se hacía ese? Bro, sigue la bola ahí interrumpiendo Vi como entraron Lilian Piquemos un zombie, piquemos un zombie Ah, es que desaparecen, 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 desaparecen Ahí está Lo veré, lo veré No hay marcadores para que nos diga acá quién va ganando Igual sé que yo, ¿verdad? Ahora es cierto Ahora es cierto Ahora es cierto De mala What? Con ese random Uy, me dio miedo Ok, esquiven, esquiven las zonas Esquiven las zonas No What? Bro, ¿esa de dónde salió? ¿Ganaste? No, André Acabo de aventar el micrófono Me cierre, me cierre Que yo... Me cierre ¿Viste cómo no marean? ¿Viste cómo no marean? Get to the Tramp Tunnel Gracias por eso ¡Oh! No! No, no... No, no, no... No, 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 no No... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, yo le pegué a uno Yo le pegué a uno No, no, no Uy, le pegué a dos No sé qué hice Yo le pegué a alguien que traía Oh, que entren por aquí ¿Esto es el en el que acabemos, no? Ahí está, let's go Bro, para empezar, creo que nosotros se veía Como que estaban acá cerrados, ¿no? ¿No pudieron hacerlo? Yo sí Hay gente buena y lo estoy yo por encima Ah, elébete tú solo, ¿cómo? Vente al agua, vente al agua Oh, es que hay rockets, hay rockets Ah, no, no cuenta Oh, lo logré, lo logré Me equivoqué ahí, es que no sé tanto inglés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bro, eso fue rapidísimo, bro Elimina un jugador Tengo que eliminar a Andrey porque Andrey es GAP player Oh, Dios mío ¿Me va a matar? ¿Me va a eliminar Lilian? ¿Me va a eliminar Lilian? No, 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 no ¿Me va a eliminar Lilian? No, no, no Let's go, Lilian El mejor, mi coik El mejor ¿Qué sigue? Catch something with your rod Ok, agarra algo con la caña, con la caña Vamos, lo que sea, lo que sea, lo que sea ¡Let's go! ¡No se ha arreglado! ¡No se ha agarrado nada! ¡Frantesco! ¿Qué está pasando? ¡Frantesco es de la suerte! ¡Frantesco es de la suerte! ¡Quedate en la plataforma! ¡Ah, en esta, ¿no? ¡Completamente! ¡Ah, ya me acordé que era el que nos teníamos que aventar! ¡No! ¡Ah, sacamos a Drey! ¡Sacamos a Drey! ¡Sacamos a Drey! ¡Quedamos Lilian y yo! ¡No! ¿También te quedaste? ¡No te vi! ¡Váil, váil, váil, váil! ¡Oh, let's go! ¡No, es mierda! ¡Es perdi con ese! ¡¿Perdiste con ese?! ¡No! ¡No! ¡La bola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No te quedes atorada! ¡No te quedes atorada! ¡No te quedes atorada! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Es que le sople! ¡Oh, sí, me equivocicaba! Ok, ok. ¡Ese está difícil! ¡Ahorita! ¡Así la hago! ¡Casi la hago! ¡Casi la hago! ¡Lo hice! 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 Lilian, no. ¡La vi perder! ¡La vi perder hasta acá! ¡Qué difícil! No, güey, chaval, dame. Puedes decirlos adiós. Siguiente juego en tres. Estoy grabando. No, 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 no. No, no, no. Ok, que se agachen, que se agachen, que se agachen. No, no, no. Ok, lleguen hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Oh, my God, my God, my God, my God, my God. Ah, fácil, fácil, fácil. Ok, exacto, hasta voy a bailar, mira. Ah, no, hice la risa de burro, no. Oh. Bro, toxicidad, es mi segundo nombre. Ah, este no sé cómo era. Oh, ya lo entendí. Wow, está bien bueno, está bien bueno. Llegué, creo que... No, pero no gané, no gané. Llegué, pero no alcancé a pisar arriba. No way, no way. Último, chicos, último, chicos. Venga. Vale, vale. Que te elimines, ¿cómo? No. ¿Alguien? Ah, player. No, se me ocurrió muy tarde. Chicos, me encantó este minimapa. Joyita que acabamos de jugar. Muchísimas gracias por haber visto el video. No olviden dejar su me gusta, hermanitos, que esto me apoya un montón. También recuerden suscribirse. Si quieren el código del mapa va a estar apareciendo en este momento aquí en la pantallita. Muchos, aquí, aquí, en frente de mí. Aquí, aquí, aquí está ya. Y en la descripción va a estar para que lo puedan copiar directamente. No olviden suscribirse, hermanitos. Muchísimas gracias a Epic Games por esta increíble colaboración entre ellos y yo. ¡Ja, ja! ¡Chichis! Y nos vemos en el próximo video, hermanitos. Muchísimas gracias por todo esto. ¡Bye, bye! ¡Chichis! ¡Chichis!